Música 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 Si vienes, como si la guía se pintara por allá. Que le trae luchado, como si la guía se pintara por allá. Avanza, avanza, sin propiedad. Que le enseñan tus navidades, para el ser de la Navidad. Que le trae luchado, como si la guía se pintara por allá. Que le trae el destino, que siempre te cumplirá. Que le trae el destino, que canta el destino. Que le trae el destino. Que la gente escucha las frases y los compañeros. Que le trae el destino, que le trae el destino. Que le trae el pé. Que le trae el destino. Que le trae el destino, que siempre se pintara por allá. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video Gracias por ver el video